Nenita Chula Llegamos, estuvimos, todo el tiempo que estuvimos en la radio, estuvimos entre los primeros cinco en toda Venezuela Ya en este momento, hace dos semanas estuvimos en número uno Ya para esta oportunidad me encuentro promocionando mi tema nuevo, se llama Bailalo Ya está sonando en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, en España, en muchos países del mundo Gracias a Dios y gracias a todo el equipo de promoción que me apoya Es una propuesta diferente, Nenita Chula era algo más pop, electrónico Bailalo es algo más urbano, es un dancehall con algo tropical, con algo más, es algo más urbano realmente Está producido por Looney Tunes y escrito por Mario BP Yo me enamoro de mi profesora de piano y imagino que ella es la que vive las situaciones conmigo Y el video está bien diferente, es algo bastante innovador y pronto lo van a poder ver Un saludo a todos mis amigos de 15 minutos a que me sigan en mis redes sociales Tanto en Instagram, Twitter y Facebook como TheLatinBoyReal Un saludo para todos, aquí es su compañero Tomás TheLatinBoy Gracias por la entrevista